Ahora sí, a ver chicos, me dicen, sobre una recta se tienen los puntos consecutivos A, B, C, D, ok, tengo A, tengo B, tengo C y tengo el punto D, ok, me dicen, de modo que el segmento A, B vale 4, ok, este segmento de acá vale 4, que lo que más me dice es que el segmento C, D vale 6, ok, este segmento de aquí vale 6, este segmento de acá vale 6, y me dice que luego se ubican los puntos medios de M, perdón, los puntos medios M de A, C, y el punto medio de N, D, B, D, ok. Por lo general, acá tenemos como 4 opciones de como se resuelve el problema, pero yo le voy a decir generalmente, yo le voy a decir como siempre, donde se van a ubicar usualmente los puntos medios, ok. Y en este caso va a ser así, me dice, se ubica los puntos medios de M de A, C, ok, si todo esto es A, C, ubicaremos el punto medio de M por aquí, que generalmente se ubica ahí, y N, D, B, D, ok, todo esto es D, B, D, y el punto N lo voy a ubicar así, ahí se ubican los puntos medios usualmente, ya, ¿por qué? ¿Por qué le digo usualmente y generalmente? Porque tú tienes 4 opciones, una opción es esta de acá, la otra opción es que este sea N y el punto M sea acá, la otra opción, ¿cuál es? Que el punto M sea acá, uy, mucha huella. Qué abusivo con este sonido. Como les decía, aquí ustedes tienen 4 opciones, una opción es esto, el punto M aquí y el punto N acá, la otra opción, ¿cuál es? El punto M acá y el punto N acá, la otra opción, ¿cuál es? La N acá y ese punto ahí, y la otra opción, ¿cuál es? La N acá y la M acá, pero por lo general, simplemente hagamos que el problema sea mucho más sencillo y podemos resolverlo, ¿ok? A ver, ya usé el dato que AB vale 4, bueno, no lo usé, ya lo visualicé, el segmento CD vale 6, que también le he puesto ahí, Luego se ubica los puntos medios de M de AC, ¿ok? Y de N de B de, ok. Me pide ya el segmento M, N, bacán. A ver, continuamos como, a mí me gusta, ¿ya? Como es, llenemos las pocas variables que nos ocurran, tampoco hay que lo guiarnos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ok. Ok, ¿qué tal si aquí yo le pongo A y aquí le pongo B? Leemos de nuevo, el punto medio M, el punto M es la mitad de quién? De AC. De AC, quiere decir que AM vale lo mismo que MC, ¿verdad? Verdad, por lo tanto, AM ¿cuánto vale? AM vale A más B. Ok, no parece porque es chiquito ya, pero dejémoslo ahí. Que AM es lo mismo que MC, y sí, ¿no? AM vale A más B y MC vale A más B. Ok, luego me dice que el punto N de aquí es la mitad de BD. Este N es la mitad de, de todo, BD. ¿Le puedo poner otra variable? Sí, pero va a ser más tedioso. Ya, pongámoslo nomás, no hay problema. Es lo que valga una variable C. Es diferente este punto C, ya, no hay que ser lo mismo, más C. ¿Con qué intención? Porque mira, dice que N va a ser el punto medio de BD. Es decir que ND es lo mismo que NB. Si NB vale B más C, ¿cuánto vale segmento ND? B más C. No quería llenarlo de variables, pero bueno, no importa. Creo que se va a poder visualizar mucho mejor. Ok, ahora sí, ahora sí hay que usar los datos. Mira, 6 es igual a C más B más C. Pongámoslo C más B más C. Esto es igual a 6. Por lo tanto, tengo que 2C más B es igual a 6. Ok, este es el primer dato que he podido sacar, ok. Este es. Ahora, vayamos con otra cosa. El otro dato. ¿Cuál es el otro dato? Que A más B más A vale 4. Ok, le pongo. Tengo que A más B más A. Esto es igual a 4. Por lo tanto, tengo que 2A más B. ¿Es igual a cuánto? Es igual a 4. Ok. Ok, 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 ok. Interesante problema. Interesante problema. A ver, ¿qué es lo que me pide? Me pide segmento MN. A ver, hay que ponerle A. Hay que ponerle A. Hay que ponerle 3 puntitos. El segmento MN. M, N. ¿Me dictas cuánto vale el segmento MN? Mira, vale A. Más vale B. Más vale C. El segmento MN vale A más B más C. Interesante. Pero yo te digo una cosa, mira. Tú acá tienes una primera ecuación. Tú acá tienes otra segunda ecuación. Dime, sumemos esas dos ecuaciones. Profe, ¿cómo se suma? Tranquila, acá te enseño. Lo puntamos, lo puntamos, lo puntamos, lo puntamos. Ok. Sumemos. Mira, ¿cómo se suma? La primera ecuación, ¿cuánto vale? 12 más B, que es igual a 6. Y acá tengo 2A más B, que es igual a 4. Estas ecuaciones hay que sumarlas. Cuando se suma, lo de la izquierda para la izquierda, y lo de la derecha para la derecha. ¿A qué me refiero con eso? A la derecha. ¿Quiénes están? 6 y 4. Por lo tanto, 6 más 4, ¿cuánto es? Solo 10. Y lo de la izquierda lo sumamos. ¿Cuál es el primero que tengo aquí? 12, ok. Más 2A. Obviamente, perdón, copio nomás 2A. Más, y mira aquí, B más B. ¿Cuánto es B más B? 2B. Mmm, interesante. Tengo que 2C más 2A más 2B es igual a 10. Le quito mitad a todo. Mitad de 2C, C. Mitad de 2A, A. Mitad de 2B, B. A mitad de 10, 5. Mira, qué interesante. Al final, me quedo con que C más A más B, o mejor aún, A más B más C, en orden, A más B más C, es igual a 5. Entonces, volvamos a lo que me piden. Mira, ahí me piden segmento de MN. Y el segmento de MN, ¿cuánto vale? A más B más C. Acá, ¿qué es lo que yo he hallado? Acá, ¿qué es lo que yo he hallado? A más B más C. ¿Y eso cuánto vale? Eso vale 5. Bacán. Al final, el problema no era tan difícil. Mira, el segmento de MN vale 5. ¿Hay clave? Por supuesto que hay clave, la B. La B de Boruto. Así que nada, chicos, como les digo, si no han entendido el problema, lo pueden volver a repetir el video. Y si tienen dudas, háganmelo saber. Yo he encantado de responderles. Así que nada, siguiente problema. Ya faltan unos 8 problemas y continuemos con el siguiente tema, ¿ok? Sigamos.